Hola, hola bellas, ¿cómo están? Bendiciones, gracias por ver este video. Yo soy Damari, si son nuevas les invito a que se queden en mi canal suscribiéndose, por favor, activen esa campanita y dejen su dedito arriba, por favor, si son nuevas también, ahí quiero ver muchos corazoncitos. Pero me van a ver igualita porque pues tratamos de grabar varios videos, espero que se graben bien en esta tarjeta o con la cámara porque estamos tratando de hacer estos videos nuevamente con esta cámara. Así que les voy a mostrar unas cositas que compré en Shein o Shein, como usted le llame, te voy a dar mi opinión honesta y te voy a estar mostrando cómo me quedan a mí las prendas o lo que compré, ¿verdad? También compro cositas para las uñas que nos encanta y hay otros videos anteriores, ¿verdad? De los productos que he comprado de uñas y todo eso, dando mi reseña poquito a poquito, voy a subir esos videos, por favor, tenga paciencia, por favor, active esa campanita, por eso. Y voy a mezclar otras cositas que compré, ¿ok? Que no son de Shein para mostrar de una sola vez todo lo que tengo aquí. Así que quédate hasta el final del video. Hey, recordá que tengo redes sociales y las dejo anotadas en la caja de información, pero me encontrás como Damaris Makeup, Instagram, Facebook, Damaris Makeup7 en TikTok y necesito de su apoyo. Y aquí tenemos todas las compras. Este pelo está rebele ahí. Si se escucha un ruido es por el ventilador porque, ay, está tan caliente aquí y hay demasiada humedad. Es terrible. Es terrible. Shein, zapatos. Así llegaron en una bolsa normal y después en esta bolsa. Y son estas sandalias tan pechosas. Por favor, salga, salga. Cámara no es tan viejita, es reciente. Ahí está. Y, ay, no. De verdad que comprar por internet es difícil. En esta página de Shein es una de las páginas que a mí me encanta comprar porque la mayoría de sus productos son buenísimos. Yo trato de dejar mi reseña ahí. Usted siempre lea las reseñas porque también en Shein yo he visto que... Yo no sé si hay diferentes vendedores. Es lo que yo me imagino porque hay productos que tienen... O zapatos, vaya. Hay diferentes medidas. Por ejemplo, estos. Porque voy a mostrar más. Estos tenían unas medidas... Ay, no me acuerdo ni cómo. Ni qué nombre tenía. Pero no tenían el... O sea, no tenían el número como 6, 7, sino que tenían otra referencia como 35, CN o algo así. En otros sí tienen talla 6, 7, 7 y medio. Sí me entienden. A eso me refiero. Y si no me entienden, deje su comentario, por favor. Entonces yo siempre leo las reseñas. Hay productos que me gustan, pero no hay ninguna reseña. Ay, me tengo que arriesgar. Entonces una chava compró estos, pero en color anaranjado o más o menos así. Ay, son hermosos. Estos zapatos son hermosos. Compre, lo voy a dejar. Yo creo que el número o algo así se comparte. No sé, pero voy a tratar de dejar el enlace directo a estos. Son altos. No se miran tan altos, pero sí son altos. Ok. Entonces el pie, mire, está bien empinado. Yo puedo caminar con estos, aunque hace poco tiempo estoy nuevamente retomando los tacones. Porque ya sabe, mi hija o mi bebé ya está grande. Ya puedo usar más tacones, porque con la niña chiquita uno tiene que andar las carreras detrás de ella. Y simplemente he dejado tacones finos por todos lados. Entonces hubo un tiempo que tacones chiquititos o plataformas directas. Me han encantado más las plataformas. O sea, yo soy más de plataformas que de tacón finito. O este tacón me encanta. Bueno, están divinas. Compren estas. Si usted no usa alto, estas no las compré. Estas no son para usted. Pero el pie se ve demasiado sexy. Y puede ver que es tan sencilla, ¿verdad? Pero esto se ve elegante. Y este color va con todos los colores del mundo. Ahí dicen, yo compré una talla más grande. O una talla más pequeña. No, yo no. Yo me voy por la talla que recomienda la página. Les voy a enseñar otros. Ah, el precio no me acuerdo más o menos. Yo creo que están casi 30 dólares más o menos. No recuerdo muy bien. Pero ahí va a estar el precio en el enlace directo. Lo voy a tratar de poner aquí. Esta es la bolsa que les mostré de los primeros. Aquí la otra bolsa de los otros. Son parecidos. Aunque, espérate. El estilo es diferente. Mire, este está más ancha. Y el tacón está un poquito más chiquito. A ver. Mire. Mire la comparación del tacón. Yo creo que este está más gordito. Aunque, no. A ver, ¿cómo lo puedo comparar? Para que esté aquí. No, pues lo voy a poner así. Es. Creo que una pulgada. Ahí está la diferencia. Ahí sí se mira la diferencia, ¿verdad? Aquí en esta parte de acá. Ahí está. Estos más bajitos. ¿Por qué? Estos. Para una ocasión donde sé que no voy a tener mucho movimiento. ¿Sí me entiende? Porque, por lo mismo. Me estoy acostumbrando nuevamente a utilizar alto. Alto, alto. Y, pues, en esta parte se cansa el pie. Entonces, con esto, donde sea. Tiene cuenta con este. Y están muy bonitos. También quedan preciosos, preciosos. Casi el mismo precio. Pero, pues, la forma es diferente. Quedan muy, pero muy bonitos. Me encantan. Aquí llegaron otros. Estos llegaron en esta caja. Me sorprendió. Es la primera vez que me llegan zapatos en caja de Shein. Y miren esta vez. Miren esto. Calando. Muy bonitos. Quiero todos los colores. Pero estos. Mire usted. Este colgante. Es que esto es algo diferente. Porque, miren. Yo dije, estos están rotos. Porque ni siquiera me fijé cuando los compré. Le prometo. Yo dije, esto se despegó o algo. Pero es que tienen un ganchito aquí. Y entonces usted mete. En el ganchito o en la hebilla. Cuando los ponen. No se sueltan. Quedan muy bonitos. A ver. Me queda un poquitito flojito el tobillo. Porque, pues. Mi tobillo es súper delgado ya. Pero los zapatos me quedan perfectos. Y miren aquí. Yo me baseé allí. Y aquí sí dice 38, 40. ¿Ok? Pero supuestamente yo agarré. El número 7. Americano. O de Estados Unidos. Entonces decía. CN o algo así. Decía 38. Decía 40. Y decía igual. A 7. De Estados Unidos. O US. ¿Sí me entiende? Entonces yo los compré. Basados en la recomendación de la página. Alguien más los compró. Y dijo que había comprado un número más grande. Pero yo me fijé en la página. Entonces. Gracias a Dios me quedaron. Miren qué lindo. Están súper altos. Estos están más altos que las primeras sandalias que mostré. O las primeras zapatillas están más altas. Pero como esta parte de aquí tiene plataforma. Esta parte de enfrente. Eso te ayuda. Están divinos. Hay muchos colores. Y quiero todos los colores que tiene la página. Está súper bonito ese diamante allí. Y miren. Cada uno venía así. En una bolsita también. Miren. Entonces la calidad. De impacto. Compré esto. Les van a gustar. Y me voy a gustar esto. Pero es típico Shane. Todo lo envía aquí en esta bolsa. Y se me olvidaba decirles que. A mí estas órdenes en Shane. Por ejemplo. Las primeras sandales que mostré. Me llegaron en tres días. Y después hice el pedido. Donde ya mostré los dos pares de zapatos. Y lo siguiente. Y también me llegó en tres días. En tres. Ok. Ahora. Lo peor de Shane. Esto ni siquiera me lo medí. Ni siquiera me lo medí. Esto no lo ordené. Por favor. Compartan en todas las redes sociales. Para que nadie compre esto. Me encanta la ropa de Shane. Tengo muchos vestidos de Shane. Este vestido se miraba hermoso. En la modelo. Un vestido muy sencillo. Te iba a quedar. Te iba a quedar como casual. Rico. Te puedes poner tenis. O tacones. Pero mire esto. Está más bonita. Yo creo que esta blusa. Que tiene ahí medio. Bordes. O no sé. Que esto. Mire esto. Mire. Y este lo pedí. En talla S. Por lo mismo. Porque. Pues usualmente. Yo me pongo talla S ya. Pero me queda bien. Pero si me. Si compro la talla M. Me queda más. Más flojo. Me queda. Menos ajustado. Entonces. Yo estoy usando. Talla S. O M. Así estoy. Depende de la tela. Del. De la ropa. O como sea. La ropa. Ahí estoy. ¿Verdad? Tratando de. De variar. También depende. De los pantalones. Entonces. Le voy a poner la foto. Aquí. De la modelo. Y esto. Iba a quedar. Bonito. Pero esto. Ni para mis hijas. O sea. No. No. El color de la tela. Está bonito. Pero yo no sé. En Shein. Quien aprobó esto. Otro vestido. Que compré. Que si me gustó. Pero les digo que. Es que la gente. No deja buenas reseñas. A veces. En Shein. Y entonces. No sé. No leí yo bien. Y. Yo lo pedí. M. Entonces. Esta tela. Estira. Esta tela. Estira. Este vestido. Se ve. También voy a poner una fotografía. Y eso. Trae como un cinturón así. Tipo vestido. Yesenia Ten. Ok. Muy lindo. Me gustó. A mí. Este diseño. Me gusta. De las mangas. Pero sí. El vestido. Es M. Y me quedó grande. Ok. Con esto. Yo no me lo puse. Porque ya. Me lo puse. Yo no aguantaba. El color es hermosísimo. Hasta en pantalla. Se mira. Ahora. Grande. Verdad. Se ve gigante. El vestido. Es. Más o menos. Largo. Me llega. Digamos que. Casi. Casi una cuarta. Al talón. Verdad. Pero queda bonito. Largué. Este vestido. O sea. La talla M. Miren. Así. Las bolsitas de Shein. Bien bonitas. Y reusables. Este color negro. Sabe que. No me he medido este vestido. Yo no sé por qué. No me lo he medido. Es negro. Y. También. Está. Está. Un poquito. Ancho. Entonces. Este sí que no estira para nada. Pero pienso que me va a quedar bien. Aunque ustedes serán los primeros en ver cómo me queda. Y yo tengo dos vestidos negros. Y necesito otro para. Dios no lo quiera. Un funeral. Un funeral o algo así. Entonces la otra vez tuvimos visitación y eso. Y a veces aquí hacen dos días de visitación. Y luego el funeral. Si me entiende. Entonces yo. Pues. Como me pasó esto. Y. Dije. Ay. Este. Quiero otro vestido. Para que. Pues. Cambie un poquito ahí. ¿Verdad? Y los vestidos de Shein. Pues están económicos. Entonces ya tengo tres vestidos. Dios no lo quiera. Si pasa eso. Pues. ¿Verdad? Para acompañar ayer la familia. Y no quiero andar de todos colores. Cierre mamá. Y haga silencio. ¿Ok? Entonces el vestido. ¿Qué pasó? Estoy grabando. Y bueno. El vestido es. Definitivamente. Muy hermoso. Muy elegante. No solo para un funeral. ¿Ok? También usted puede poner. Un cinturón. Que no sé cómo va a quedar esto en realidad. Y como el corte está. Bien. Grande. De esta parte. Yo pensaba que esto se. Se. Se quitaba. Y traía como. Un cinturón de amarre atrás. Pero no. Todo está pegado. No se le va a mirar nada. Ni la pierna. Entonces aquí yo lo que hago es que. Voy a poner un ganchito. O un pasador en esta parte. ¿Ok? Y como no estoy muy chichona. Por ese lado. Pues. Yo sé que de ahí me va a quedar bien. Pero la tela está muy elegante. Y de la parte de abajo. Pues en la foto usted va a ver que. Está muy bonito. Es más preciosa. ¿Por qué se mira en la casa? Es el zipper. Esta es una mochilita muy pero muy bonita. Pero esta se la voy a dar a mi madre bella. Que me. Así que de Amazon. Ya tiramos por ahí a la bolsa. Vienen cajitas bonitas y todo eso. Esta peluca tan bella. Es súper larga como puede ver. Súper lisa. Súper. No. No huele nada. Y este es cabello sintético. ¿Ok? Pero bueno. Estos son más para propósitos de reseña. De videos. Y de cambiar el estilo. Sin que me tenga que planchar el pelo. Y todo eso. ¿Verdad? Entonces. Me encanta que tiene. Lace front. O tiene encaje aquí. Usted lo corta. Y estas pelucas. No son demasiado caras. No son demasiado caras. ¿Ok? Aproximadamente casi. 42, 3 dólares. Está muy buena. Estas también te las puedes pegar. Y se miran tan reales. Mire eso. Mire ese cabello. Qué bonito. Está cortado como un poquito. Poquito engrafilado. Pero mire eso. Mire. Mire cuánto pelo. Creo que esta peluca tiene más cabello que yo. Está muy divina. Muy simple. Pero muy preciosa. Siguiente peluquina. Esta rubia preciosa. Son de el mismo vendedor. Mire esto. Pero esta está como ondulada ahí. Es rubia. También es sintética. ¿Ok? No recuerdo muy bien si le puedes poner calor. Porque hay unas pelucas que están sintéticas. Y puedes plancharlas. Y puedes hacer otro peinado. ¿Verdad? Voy a revisar porque no me acuerdo muy bien. ¿Ok? Porque pues tengo varias pelucas de Amazon. Y todas son diferentes. Pero está también súper. Mire. Larguísima. Y me encanta que no huelen horrible. Está muy bonita. La peluca. Y también este lace front. Voy a ver si va pasando UPS. Tiene el encaje o lace front. Y ahí le tenemos que cortar con la tijera. Y me gusta que estas son grandes. O sea. Tiene ajustadores. Y pues. Yo tengo la cabeza grande. Me quedó bien. Y también la puedes ajustar. Si quieres más apretado. Socada. Y tiene unos ganchos o pasadores en la parte de adentro. Para que la peluca esté más segura. Yo sí uso de vez en cuando peluca afuera. O sea. Si vamos a un lugar a comer o algo así. Sí me pongo peluca de vez en cuando. Pero pues tengo que asegurarme que la peluca tenga mucho cabello. Con esta sí puedo ir a otro lugar con esta peluca. ¿Ok? Y bueno. Mi hija me va a traer el pelo aquí. Muchas gracias. Mire. Ok. ¿Esto estaba en otra bolsa? ¿O venía en esta bolsa? Ay no sé. Aquí tengo un cabello. Este no es peluca. Este cabello también es sintético. Ok. Le voy a poner yo creo otro. Un corto de cómo llegó. Porque esto me lo enviaron para hacer sí reseña. Pero este también es de Amazon. Lo encuentran en Amazon. Y así venía todo. Mira. Uno está muy bien. Todavía se puede utilizar. Entonces. Ay. Encontramos tantas cosas buenísimas en Amazon. Y yo. 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 Me quedé impresionada con esto porque. Pues. Parece mi cabello real. Usted no notaría que. Yo ando de extensionas o peluca aquí. Usted no. Usted no lo notaría. Mire. Es como de mi color de cabello. Uno ve. Lo más natural. Entonces. Yo hice trenzas en mi cabello. Y me hice las trenzas que me quedaron de largo hasta aquí. Mire. Con este cabello. Fuimos a una tienda. ¿Cómo se llama la tienda? Carnival Shoes. Sí. Carnival Shoes. ¿Ok? Entonces. Yo no me di cuenta. Les prometo que no me di cuenta. Simplemente vi las sandalias súper hermosas. Ay. Perdón. Y no sabía que eran de esta. Daisy Fuentes. ¿Ok? Daisy Fuentes. Mis universos. Mi belleza hermosa, preciosa. Y simplemente yo vi en el estante estas bellezas. Unas sandalias muy bonitas. Elegantísimas. O sea. Ya me las puse. Mire esto. Están llenas de cristales. O así estampado de cristales. Una belleza total. Qué bonita. Y en cuanto al tamaño. Están casi de altas casi a las primeras que mostré de Shein. Están casi, casi, casi. ¿Ok? Pero están cómodas para caminar. Fíjense. Es increíble. Es que lo que pasa que en esta parte de aquí. La de Shein. Yo no sé. Está como esta parte de más levantada. Yo no sé. Simplemente estas están más cómodas. Que las primeras de Shein. Mire qué bonita. Dígame si no están bonitas. Bueno, a mí me encantaron. Muy elegante. Muy brillosa. Muy yo. Me gusta muchísimo. Y ya cuando estaba en la casa. Y dije. Son de Daisy Fuentes. Hacen muy bonitos zapatos esta muchacha. Y estaban súper económicos. Aquí está el precio. Aquí está el precio. 33.99. O 34 dólares. Más impuestos sobre venta. Así que. Eso sería todo por hoy. Gracias por darme ese tiempo de apoyo. Si te gustaron estas compras. Déjame tu dedo arriba. Y tu comentario. Qué es lo que más te gustó. Y si ya tenés una de estas cositas de Shein. O qué me recomiendas de Shein. Por favor déjame ahí el número o código. Como el enlace. Para ver. ¿Verdad? En un próximo video. Si Dios lo permite. Como siempre. Besotes y bendiciones. Chao.